¿Qué pasa con los ganaderos? Pero entendemos que estos recambios, estos cambios que están pasando, van a ser buenos y van a ser positivos. Tenemos que transitar este momento para poder tener el despegue que la ganadería necesita. Si vemos números, la exportación ha crecido en este último año calendario, hay más movimiento, la invernada ha mantenido un valor interesante. Bueno, creo que si bien con un bolsillo más chico, el tema va marchando. La próxima pregunta tiene que ver con la última reunión mantenida por las entidades con el flamante ministro de Agroindustria, que es un hombre que llega desde la Sociedad Rural Argentina. Sí, sí, el ministro es una persona que ha hecho muchísima carrera con nosotros en la rural. Y bueno, yo no estuve en esa reunión, pero tengo entendido que los presidentes, los cuatro presidentes de las entidades, se fueron contentos, tramaron una agenda de tres, cuatro, cinco puntos importantes para seguir. Y el ministro, estuve con él y quedó también muy conforme con el desafío que se viene y la manera que vamos a encargar el trabajo. Finalmente, ¿qué perspectivas tiene usted para el tema ganadero para el año 2018, de acuerdo con su expertise de tantos años? Bueno, creo que vamos a tener un año bueno. Creo que vamos a tener un año bueno, en tanto y en cuanto la exportación siga reflejando un aumento en el volumen, me parece que vamos a tener un año que va a ser positivo. Vamos a tener una primavera, estamos teniendo en los campos ganaderos una primavera fantástica. Después de muchos meses, los que no estaban inundados estábamos encharcados, pero bueno, mejoró. Así que hoy estamos en un momento del campo muy lindo y me parece que se van a acomodar un poco los valores y vamos a marchar para adelante.